¿Cuántas veces has botado la pepa o el hueso del aguacate o palta? Este hueso vale oro para tu salud. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Arturo de León Verde y hoy día vamos a hablar de los 30 beneficios de tomar un té de hueso de palta. Y también vamos a ver cómo prepararlo. Así que quédate hasta el final del video para que veas realmente que es beneficioso para tu salud. Y también no te olvides de darle un like, compartir el video para que más personas se beneficien de las maravillas del hueso de palta. La palta es muy rica, en realidad es deliciosa la palta, pero normalmente después de disfrutarla botamos el hueso. Sin embargo, el hueso sirve para hacer un super té que ayudará a tu salud. El hueso de palta contiene antioxidantes, ácido fólico, ácido oleico, magnesio, potasio. Posee vitaminas del grupo A, C, D, K y B. Y te cuento que 100 gramos de aguacate nos aportan 160 calorías, la mayoría grasas saludables y fibras. Por eso te otorga grandes beneficios como los siguientes. Ayuda a controlar la caída del cabello. Ayuda a que el cabello sea más resistente. Ayuda al crecimiento del cabello. Ayuda a reducir la caspa en el cabello. Reduce el colesterol malo. Mejora la circulación sanguínea. Ayuda con la colitis nerviosa. Baja la presión arterial. Ayuda a reducir el azúcar en la sangre. Regula los intestinos y el cólum. Regula el trastorno menstrual. Es excelente antiinflamatorio. Mejora notablemente el aspecto de la piel rejuveneciéndola. Porque aumenta la cantidad de colágeno. Uy, uy, uy. Ahora sí voy a tomar té de hueso de palta todos los días. Favorece a los huesos y a los dientes. Favorece el sistema nervioso y muscular. Aumenta el sistema inmunológico. Mejora la digestión. Previene inflamaciones intestinales. Contribuye previniendo enfermedades cardíacas. Es un antioxidante por excelencia. Alivia la diarrea. Controla el asma. Previene la formación de tumores. Disminuye el dolor de las articulaciones. Te relaja. Reduce el cansancio. Ayuda a bajar de peso. Desinflama la próstata. Alivia la acidez estomacal. Aumenta la absorción de nutrientes. Y evita la retención de líquidos. Preparar el té de hueso de palta es muy fácil. Solo tienes que rayar el hueso de la palta. Lo pones en una olla con un litro de agua. Y lo dejas hervir por unos 15 minutos. Luego cuelas el té. Y comienzas a tomarlo. Puedes tomarlo caliente o frío. E incluso guardarlo en la refrigeradora. Se recomienda tomar una taza en ayunas por la mañana. Y la otra taza antes de dormir. Puedes tomarlo todos los días sin límites. Pero no puedes exceder las dos tazas diarias. Porque podría producir estreñimiento. Bueno y ahora sabiendo todos los beneficios que tiene el hueso de aguacate o palta. ¿Piensas tirarlo? Es muy agradable. Súper agradable. Realmente que sí. Y ahora sabiendo todos los beneficios que tiene. Vamos a tomar regularmente el té de hueso de palta. Está muy rico. Así que hasta el fondo. Bueno aquí con el lioncito verde. Hemos terminado de tomar nuestro rico té de hueso de palta. Y vamos a tener unos beneficios increíbles. ¿No hijo? Así es. Si quieres que hagamos más videos de esta clase de propiedades de las plantas. Déjamelo en tus comentarios de qué planta quieres que hagamos el video. También te invito a que te suscribas al canal. Pongas tu dedito arriba y compartas este video. Que yo estoy seguro que le va a gustar a mucha gente. Y bueno. No te olvides de. Hacer las cosas con el corazón y mucha pasión. Así es amigos. Un abrazo.